¡Hey! ¿Qué pasa Miraculers? Estáis en Always Miraculous y os traigo el análisis al cuarto tráiler de Gloob de la temporada 4 y con todo esto comenzamos. Bueno, vamos a ver el tráiler. Bien, vemos a Luca, le da un regalo... ¡Hasta la próxima! Ahora, en serio, ayer salió el tráiler que Gloob nos prometió hace unos días y al final sí que era sobre ships, aunque creo que no era el ship que todos esperábamos, el Lucanet. ¡Noooo! ¡Noooo! Sí, desde luego no esperábamos este golpe por parte de Gloob, pero lo hicieron y hoy vengo a analizar el tráiler, así que vamos con ello. Comenzaremos por el principio, obviamente, y es que las primeras escenas que vemos son lo que parece ser una conversación por teléfono entre Marinette y Luca y aquí hay algo raro. Porque parece que Luca está llamando a Marinette cuando ella está en su casa, ya que vemos esa estantería de libros que es de la casa de Marinette. Algo anda mal. Sí, suena raro, pero por lo que vemos en el tráiler creo que la cosa irá más o menos así. Luca se presentará por sorpresa en casa de Marinette para darle una sorpresa. Obviamente, si se presenta por sorpresa será para darle una sorpresa. No me parece que este chico sea muy listo. Ahora ya en serio, Luca se presentaría por sorpresa en casa de Marinette para darle una sorpresa y llevarla al cine. Pero cuando los padres de Marinette la llaman para que baje de su habitación verán que no responde ya que seguramente está haciendo de Ladybug o algo así. Y entonces por eso Luca la llama para saber dónde está realmente o por si no escucha que la están llamando. Y esa cara que pone Luca es porque tampoco le coge el teléfono. A ver, sí, no le contesta, pero esperad que continúo. Y es que al ver que no responde a nada la madre de Marinette subiría a su habitación para ver si está allí. Y supongo que sí la verá ya que después vemos cómo está bajando por las escaleras. Y el motivo por el cual no le contestaría a Luca sería porque fingiría estar hablando con otra persona. Ya que ha llegado tarde para coger la llamada de Luca y los Kwamis estarían por ahí fuera ya que tal vez salen cuando no está Marinette. Aunque eso ya no lo sé. Pero la cosa es que cuando su madre suba pues le dirá que no los había escuchado ni contestaba el teléfono ya que estaba hablando con otra persona cuando es mentira. Pero creo que tiene algo de sentido. Ahora en serio, creo que la cosa iría más o menos por ahí. A ver, digo que seguramente una sorpresa que le haga Luca porque Marinette se ve muy, pero que muy sorprendida por ver ahí a Luca. Y además la escena en primera persona que vemos después pues confirmaría más esto de sorpresa. Ya que parece que Marinette se siente un poco incómoda y no se esperaba esta situación de tener que presentar a Luca a sus padres. Ya que vemos como todos la están mirando de una forma muy alegre, podríamos decir. Tengo miedo. No, pero la cosa es que vemos como Marinette no esperaba la visita de Luca y seguramente ese momento de presentar a Luca a sus padres será bastante gracioso. Además espero que en esas escenas el padre de Marinette, Tom, sea él mismo y se ponga tan nervioso como en el episodio de Papá Lobo y haga que Luca se vaya corriendo para que así Marinette termine con Adrien. Yo creo que no se va a poder. No, pero la cosa es que después de salir de su casa vemos como van hacia el cine a mirar el nuevo peliculón de Jacket Stone llamado Corazón de Cocodrilo. No lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Sí, es algo bastante curioso ver como Jacket Stone por lo visto también hace películas. Pero aparte de esta curiosidad ahora se vienen las escenas más importantes, más tensas, más impactantes, o sea las escenas más bomba. Ahora en serio, vemos como entran al cine y comienza la depresión. Porque vemos como Marinette le está dando un regalo a Luca, Luca lo coge y aunque no lo creáis al final se besan. Sí, fijaos bien. Ahora ya en serio, primero de todo vemos como Marinette le da una caja con un estilo muy parecido a las cajitas de Miraculous que tenía el Maestro Fu. Pero no, no es un Miraculous, sino que parece algún tipo de regalo ya que podemos ver esa decoración en la tapa de la caja. ¿Qué podría ser lo que hay dentro? Pues la verdad es que muchísimas cosas. Pero hay dos opciones que como se hagan realidad sí que vamos a llorar bien fuerte. Y es que se dice que tal vez uno de los regalos que podría ir dentro de esa caja sea o otra pulsera de la suerte como la que le dio a Adrien, o un macarón personalizado como el que le iba a dar a Adrien. La decepción, la traición amigo. Sí, como llega a ser una de esas dos opciones sí que va a ser una locura total, porque estaría estableciendo un Lucanet al 100%, ya que estaría transformando a Adrien en Luca, con lo cual el de Adrienet estaría muertísimo. Porque además para rematar en la escena final parece que van a darse un beso, con lo cual aún peor. Pero tranquilos porque yo creo que en esta escena en concreto no llegarán a darse el beso. Problema resuelto. Pero al final de ese episodio sí. Y uno nuevo empieza. Ahora en serio, si la escena del cine es del principio del episodio seguramente no, ya que algo lo interrumpirá y no podrán darse el beso hasta el final del episodio. Pero si esa escena es de la parte final del episodio, que no creo, pues sí que se darían el beso. Pero en el caso de que no se lo diesen, las teorías más fuertes sobre quién es el que lo impediría dicen que es Adrien. Imposible. Sí, parece imposible, pero es que las teorías dicen que tal vez empieza a ver a Madrenet como algo más que una amiga, cosa que pudimos ver más o menos en Nueva York, y no quiere que refuerce su relación con Luka porque o si no la perdería. Y por eso impediría el beso y hasta incluso también se dice que Luka acabaría comatizado, aunque esto ya es un poco más complicado. Pero la cosa es que la teoría más fuerte habla sobre que Adrien empezaría a sentir celos de Luka, ya que a él le empezaría a gustar a Marinette. Aunque lamento decirte, Adrien, que llegas un poquito tarde. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero bueno, y ahora vayamos con una de las cosas que también ha causado bastante nerviosismo, por decirlo así, en el fandom Miraculous. Y es que en la escena donde Marinette habla por teléfono, podemos ver que aún tiene las fotos de Adrien en la pared. Pero acabará quitándolas. Le quitas lo divertido a la vida. A ver, digo esto ya que en el trailer de Suhan vemos como ya no tiene ninguna foto, lo que daría a entender que el episodio del nuevo trailer va antes que el episodio de Suhan. No sé si me explico. O sea, Suhan iría después de este episodio Lukanet y por eso ya no hay fotos de Adrien. Hasta incluso creo que las quitaría en este episodio Lukanet, ya que es demasiada casualidad que hagan un plano donde se vean tan claramente las fotos de Adrien, si ahora está con Luka. Con todo esto me refiero a que seguramente hagan este plano, ya que al final del episodio, cuando seguramente se dé el beso con Luka, empieza a quitar los posters de Adrien y veamos un antes y un después de su habitación. Pero la cosa es que tendremos que pasar por este momento doloroso de la serie donde veremos a Lukanet al 100%. Pero tranquilos porque es obvio que tarde o temprano el Adrienet volverá a la serie y se hará oficial por todo lo grande. Y ya para acabar con el análisis, destacar lo que obviamente habremos visto todos y es ese bajón de calidad que no es tan bestial pero es muy fuerte en comparación a otros episodios y se ve un poco raro. Pero tendremos que acostumbrarnos a esto. Con lo cual este sería el análisis al trailer que Gloob lanzó ayer que la verdad me ha gustado mucho, aunque yo prefiero Lady Noir. A mí me da igual. Y antes de ir con los saludos también os recuerdo que el canal francés The Fou ha anunciado que próximamente lanzará imágenes del especial de Shangai, su fecha de estreno y para rematar hace unas horas ha publicado un trozo del tema musical del especial. Oh, espera amigo, me provocarás un paro cardíaco. Con lo cual atentos al canal durante los próximos días ya que puede salir cualquier cosa en cualquier momento. Pero igualmente, antes de despedirme quisiera mandar unos saludos a los Miraculers Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando al canal de esta manera. Y si no os he saludado, por favor dejádmelo en los comentarios para así saber a quién le debo más saludos. Y también antes de despedirme quisiera destacar dos comentarios. El primero es el de Estofado de Pollo, que dice que no digamos que Ladrinet murió porque nunca estuvo vivo. Jajajajajajaja ¿En serio? Y el segundo es el de Always Miraculous. Ah, si soy yo. Pero en un comentario del trailer os puse que hiciéramos la lloración todos juntos y la hicimos. Dejad buenos comentarios ahí abajo y tal vez destaque alguno. Y bueno Miraculers, hasta aquí el análisis al cuarto trailer de Gloob de la temporada 4. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!